Santa Cruz Agropecuario llega a ustedes gracias a Bayer, Sol Kifar, Yacto, Sassy, Productive Salt, Profel, Lubricantes El Cristo, Prina. Santa Cruz Agropecuario ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Santa Cruz Agropecuario. Para nosotros es un placer poder llegar a todos ustedes a través de toda la red de canales que difunde Santa Cruz Agropecuario a nivel Bolivia. Por supuesto, nosotros les llevamos toda la información gracias a Nibol con su camioneta Potón que nos transporta a todas las propiedades y todos los lugares para que nosotros podamos llevarles a ustedes la información que nos apasiona, la información del sector agropecuario. Gracias Nibol Potón. Comenzamos con Santa Cruz Agropecuario. Santa Cruz Agropecuario El presidente de la CAO, José Luis Fará, habló acerca del abastecimiento de diésel y gasolina para el sector. Presidente, contémosle a nuestros amigos que están expectantes sobre la situación del diésel. El tema del diésel, eso lo hemos manifestado varias veces. Hemos sacado hasta algún comunicado el día viernes donde el productor no puede ser importador de diésel. El productor necesita diésel oportuno. Necesita ahora el diésel para sembrar en una campaña que se viene ahora en verano y que es la mayor. Sembramos más de 3 millones de hectáreas en Bolivia y necesitamos diésel. Entonces el compromiso del Estado es de garantizar el diésel. Indistintamente si se subvenciona o no se subvenciona, ellos tienen que tener sus políticas de Estado y ponernos el diésel a nosotros, al precio de 3.72 o al que vaya a dictaminar el Estado. ¿No es cierto? Pero nosotros necesitamos tener diésel para garantizar la producción de alimento y no tengamos escasez el siguiente año, no estemos con faltantes, no podamos exportar. Se ve diésel que hay en mercado negro, que productores compran a X precio, pero eso debe ser parte del Estado también legislar. ¿Diésel oportuno? Porque el diésel de aquí a 20 días, a 30 días, un mes, por más que llegue en mucha cantidad, ese ya no nos sirve porque ya pasó la época de siembra. Correcto. Nosotros venimos de hace más de un mes y sentándonos con el Ministerio de Hidrocarburos donde se comprometieron en tener diésel. Nosotros le hemos dicho diésel oportuno. Es ahora la época de siembra. Si no sembramos ahora, no cosechamos al año. Entonces, si no sembramos la cantidad de los 2 millones que siembra Santa Cruz, de repente no vamos a tener la cantidad necesaria de soya, maíz, sorgo, y la cantidad también porque eso repercute transversalmente a la parte pecuaria. Entonces, también de repente podamos tener disminución. Entonces, aquí el diésel oportuno es ahora y debe el Estado cumplir con lo previsto. Presidente, la biotecnología ya viene, contémosle a los productores. Bueno, la tecnología nosotros tomamos con bastante satisfacción la reunión y el compromiso del presidente de decir va a haber tecnología en Bolivia. Nos sentamos, trabajamos todos los viernes de ahí para adelante y resulta que hace 2, 3 viernes se suspendieron la reunión. Igual seguimos trabajando el sector agropecuario en ese proyecto de un decreto abreviado para utilizar ya en el tema de un evento en soya que ya presentó a Napo. Y obviamente en un marco jurídico para llevar adelante un proyecto de ley a nivel Bolivia, para que Bolivia produzca, que es lo que hacen todos los países. Entonces, estamos nosotros listos. Esperemos que el ministro de Desarrollo Rural, que pusimos etapa de 30 de noviembre, nos sentemos en esta semana. Estamos dispuestos a la fecha y hora que disponga para que veamos el avance y el compromiso que tenemos con los bolivianos. Nos comprometimos ambos, el sector privado, productores de capo, productores de la CAO, productores de anapo, en decir, trabajemos. Entonces, hemos trabajado y esperemos que el gobierno cumpla también su palabra, decir, aquí está este proyecto y lo lance. Y al final de cuentas, el beneficio va a ser para todos los bolivianos. Tener mayor cantidad de alimento en la misma cantidad de tierra y a precio accesible para todos los bolivianos. Yo creo que eso es lo que necesita Bolivia. Nuestro director Pablo Vargas fue invitado como periodista representante del sector agropecuario en Bolivia por la empresa VAS para conocer en Argentina la planta y todo el trabajo que esta multinacional realiza en pro de nuestro sector. La verdad que un viaje más de Santa Cruz agropecuario. Quiero agradecer la invitación de la empresa VAS que hoy nos lleva a Argentina en busca de conocimientos, en busca de tecnología para todo el sector productivo, para todos esos agricultores que siempre están esperando novedades para producir cada vez más y mejor. Hoy nos vamos a Buenos Aires a conocer toda la tecnología productiva en defensivos, agrícolas y en semillas que tiene la empresa VAS. Así que muy pronto, novedades para Santa Cruz Agropecuario y para la región agropecuaria también. Esta es una gira intensa que ha preparado la empresa VAS con tres días de recorrido por las diferentes fábricas, industrias y empresas de investigación y desarrollo que tiene una transnacional tan importante como es la empresa VAS. Y la empresa Unión Agronegocios continúa con sus alianzas estratégicas. En esta ocasión señalaron un acuerdo muy importante con Interpecuaria. Nos complace muchísimo cumplir 38 años al servicio del productor boliviano. Unión Agronegocios es digna de ser una empresa innovadora. Traemos mucha tecnología para que el productor boliviano pueda ser más eficiente en su producción y de esa manera hacer sostenible toda la actividad pecuaria. En esta ocasión tenemos el grato honor de renovar en realidad una alianza que data ya de hace más de 10 años con Interpecuaria SRL. Una alianza donde nosotros ponemos a disposición los equipos, las herramientas que se necesitan para brindar un servicio técnico y un asesoramiento a los productores. En esta ocasión estamos dotando de una camioneta Hilux cero kilómetro para que nuestro aliado interpecuaria pueda hacer el servicio técnico a los productores venianos. Que Unión Agronegocios a través de sus aliados llegue hasta el último rincón de Bolivia, hasta la última propiedad, llevando tecnología para mejorar los índices productivos. Venimos trabajando más de 10 años con una empresa referente como es Unión Agronegocios. Unión Agronegocios ha podido percibir en lo que nosotros hemos creído, que es una asistencia técnica real y trabajar en ese rompimiento del paradigma de dejar la ganadería tradicional para transformarla en una ganadería empresarial que solo implica organizar y empezar a avanzar, donde ellos a nosotros nos están dotando de una herramienta que nos permite poder llegar con facilidad a todas las propiedades. Nosotros agradecidos con nuestros amigos, con nuestro cliente y esperamos estar a la altura del desafío porque estamos en un momento de transición en la cual el desafío va a ser mayor y se nos viene la tecnología y tenemos que estar a la altura del desafío. Es por eso que hoy estamos firmando un convenio interinstitucional con Unión Agronegocios porque queremos aprender del que sabe, del líder. Santa Cruz Agropecuario Lidera las redes sociales del sector agropecuario Somos más de 76.000 personas en la página de Facebook Estamos también en Instagram, estamos en LinkedIn, Twitter, estamos en TikTok y por supuesto en YouTube. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para ver este programa y todos los anteriores y las producciones que realizamos, todos los reportajes están ahí en nuestro canal de YouTube y también nuestras redes sociales no solo están las producciones sino también está toda la información que nuestro departamento de prensa y producción suben de forma diaria para que usted tenga toda la información que compete a nuestro sector. Por supuesto también tenemos la web SCA, visite grupo-mediosca.com para tener información diaria de nuestro sector. Visite nuestras redes sociales, nuestra web y suscríbase a nuestro canal de YouTube búsquenos como Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario Lubricantes del Cristo Distribuidora multimarca de lubricantes, aceites, grasas, filtros y otros con precios preferenciales para la comunidad menolita y almacenes Contamos con las marcas Évora, Petronas, Lubrax, Móvil, Shell, Amalie, YPFB, YPF Argentino, Ypiranga, Brutus, Acron, Castron, Rosfrag Grasa para extrema presión Grasa de tornamesa para engrase general Filtros Man, Filtros Frank, Filtros Whips, Aguas Refrigerantes, entre otros Lubricantes del Cristo Redentor Encuéntranos en la avenida Quinto Anillo, entre Banser y Beni Celular 609-33-778 Lubricantes del Cristo La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro Mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección Cripton Expro, es de Bayer Si es Bayer, es bueno Nutrisol Plus de Solkifar El Nutrisol trae diferentes elementos necesarios para producir bien Tanto en la zona de la Chiquitanía como en la zona del norte Es un producto hecho para ser aplicado al momento de la siembra Con elementos como nitrógeno, fósforo, un alto contenido Potasio, azufre, manganeso, zinc y boro Fertilizante de base, equilibrado con elementos esenciales para las plantas Enriquecido con micronutrientes especializados Como Solkifar hemos visto la problemática en diferentes zonas Eso nos ha motivado para poder ofertar a los agricultores diferentes formulaciones De acuerdo al cultivo y de acuerdo a las necesidades del suelo Tenemos suelos bastante frágiles que debemos cuidarlos Tanto en el tema de manejo como de fertilidad Para asesoramiento técnico llámenos al 713-62517 Solkifar, soluciones químicas Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola Sea para pulverizar los cultivos o para fertilizar el suelo Estamos siempre a su lado Ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en Bolivia Yacto, nuevos tiempos, nuevas soluciones Somos un equipo de expertos en recauchutaje y reparación de llantas Ofrecemos servicios y productos de alta calidad para el agricultor exigente Somos representantes de las mejores marcas del sector Estamos ubicados en Avenida Cristo Redentor Esquina Séptimo Anillo y Avenida 23 de Septiembre Llámenos al 343-0588 O visiten nuestras sucursales en Montero, San Pedro, San Julián, Cochabamba, La Paz, Ciudad del Alto Recauchutadora Potosí Ya estás listo para la siembra de tu campo Tattoo Marchesan tiene todos los implementos que necesitas Con más de 75 años innovando y fortaleciendo la productividad de tu campo Con discos de arados, sembradoras, fertilizadoras y tolvas autodescargables Estos implementos harán que tu próxima cosecha sea muy óptima Elige lo bueno Elige Tattoo Marchesan Tu marca aliada indiscutible Importa y garantiza para toda Bolivia SACI Frutoca Fertilizante foliar Formulado con alta concentración de potasio, micronutrientes y fitohermona ana Ideal para mejorar el llenado de granos, el peso y la calidad de los granos Aplique Frutoca en dosis de 500 gramos por hectárea a inicio del llenado de granos y frutos y vea la diferencia en rendimiento Frutoca De Microfertiza Calidad que genera vida Distribuye Microforte Nutre tu campo hoy Mayor información 784-59700 O al 333-50011 Asegure su siembra de trigo con la semilla premium de trigo Motacú de Prina Variedad cultivada con los estándares más altos de calidad Y con un riguroso proceso de selección Alto nivel de vigor y pureza Semilla de trigo premium Motacú de Prina Productividad garantizada Contáctese y reciba nuestro asesoramiento 756-09809 755-61564 Para mayor información visite www.prina.com.bo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Se realizó una gira técnica en San Pedro, Okinawa y 4 cañadas Para que los productores conozcan El producto Elatus Forte Venha do Brasil para Bolivia Visita a región agrícola Visita a región agrícola E también trabajando con treinamiento para equipe técnica También palestrando para produtores Assunto abordado es doenza y soja Las visitas fueron realizadas en San Pedro, Okinawa Y estamos fechando hoy aquí en la región de 4 cañadas Estamos acompañando a Singenta No lanzamiento de un producto que venha atender o mercado de doença como complexo geral Que é o Elatus Forte Vem complementar nas doenças como que está acontecendo em algumas regiões Apodrecimento de vagem e também apodrecimento de vagem por antraquinose Então estas duas doenças são muito severas Que o Elatus Forte controla muito bem Outra doença que é mancha anilada Também Outra doença é a ferrugem Também Então é um produto que venha assim Ajudar muito os produtores a manter o potencial de produção da soja É importante que as doenças sejam manejadas de forma mais inicial das infecções possíveis A gente fala de forma preventiva, mas não existe uma aplicação preventiva Pois planta-se soja aqui há mais de 10 anos na mesma área E isso o solo já contém doença E basta apenas uma pequena chuva quando a soja está instalada Já começar as primeiras infecções Porém não visíveis Mas ela está já infectada na planta Então estas aplicações tem que ser praticamente dentro de uns calendários Que a gente fala Seria lá no pré-fechamento, protegendo toda a planta até o final E fazendo em intervalos de 14 dias, 16 dias As aplicações posteriores A segunda ou terceira aplicação Uma muito boa capacitação de mano do Dr. Edson Sahuada Com os resultados da sua empresa de investigação É um investigador muito reconhecido no Brasil Com mais de 40 anos de experiência A gente vem a compartilhar seu conhecimento E as vantagens que temos ao usar o Elatus Forte Versus outros produtos para controlar a amplia de uma enfermidade O Elatus Forte, que nós já tivemos a oportunidade de usar E comentar que é um produto de excelente qualidade Que nos traz um amplio aspecto de doenças e também tecnologia de aplicação Visto que nós aqui na zona temos bastante dificuldade com a lluvia Com o tema de rocío Em as aplicações Em verão e invierno Então, mais que tudo isso É o que precisamos de tecnologia Cada vez mais produzir mais Com menor custo E com mais tecnologia embarcada Esta campanha Eu estive aplicando com o Elatus Forte Muito boa Todos estavam aplicando em seu devido tempo E estavam mais sanos Todos pudimos controlar Até o último É muito interessante É um produto que nós temos feito Já nos ensaios Igual em esta campanha de verano Acá na zona norte É muito interessante É uma alternativa para o produtor E para dar de que falar Nós o posicionamos na segunda O provamos assim Na segunda aplicação Com muito bons resultados Salimos com soia Muito limpa, sana E deu uma diferença significativa Com o tratamento testigo Se vê muito interessante Com os comparadores Que o han apresentado O produto Se vê que são dois ingredientes Activos Muito bons Interesantes Que vem fazendo sucesso Dentro do manejo Do cultivo da soia É uma ferramenta Que vamos seguramente Utilizar em esta campanha Porque é uma ferramenta Que vai aportar A o que é a produção da soia Fundamentalmente Hay que buscar Uma rotação de ingredientes Activos Não podemos seguir usando Um só produto Todos os anos Tem que ir cambiando De ingredientes E uma das ferramentas Vai ser esta O relatos forte É uma nova alternativa Que estão apresentando Al mercado E que Creo que vai ser De gran ajuda Para controlar Todo o tema Do complexo de enfermedades Que temos dentro Do cultivo da soia Se han ido acentuando O tema das manchas Também a antragnosis La cercospora Não deixa de ser importante O tema da arroia É um complexo De ingredientes Bem completo E que Seguramente Vai ser de gran aporte Para o controle De estas enfermedades Desde o início Para nós É uma alternativa Uma herramienta Para o produtor Para o nosso sector E além De novo produtos Que podemos combatir As enfermedades Que nos ocasionam Dia a dia Nosso cultivo da soia Para nós É um intercâmbio A experiência Mais que tudo É aprendizagem Para seguir Tenendo As possibilidades De ter Esta esponja E alternativas Para salvar Nuestros produtos Hablemos sobre El ciclo hidrológico En la llanura Cruceña Damian Baca Un experto Que ha venido Estudiando Y analizando Muy a fondo El tema del agua En nuestro departamento Nos habla al respecto Damian Contanos un poquito Estamos aqui En Peji En un lugar estratégico Un lugar especial Para el agua De nuestro pueblo Realmente preocupado Por lo que está Ocurriendo En nuestras regiones Y precisamente Sobre si se pone en riesgo El futuro De nuestras ciudades El acceso al agua Es un elemento Fundamental Para la vida Entonces Vemos diferentes acciones Que están poniendo en riesgo Precisamente El acceso A este líquido Tan fundamental Si recuerdan Hace algunos meses Hemos venido insistiendo En la preservación Del área De infiltración Importante Como tenemos En la zona De amortiguamiento Al parque regional O más la arena Que corresponde A la línea de lagunas La laguna El encanto Aguas claras La laguna palmira Hasta llegar A la zona de infiltración Este es un corredor Ubicado entre el 9 Y el 12 Carretera Antigua Cochabamba Que llega hasta la zona De palma sol Esta es una zona Que permite que el agua Que viene de la serranía De Naranjillo Nosotros estamos ahora Ubicados en Peji Aquí a pocos kilómetros Tenemos toda la serranía Una serranía importante Que es de la zona Donde se capta La humedad del ambiente Y se convierte A través de las cabeceras De cuenca Que tenemos en la parte Alta de la serranía La vegetación Captura la humedad Y convierte en quebradas Y arroyos Entonces esas quebradas Precisamente pasan Gran parte por aquí Por Peji Por Pedro Lorenzo La quebrada seca La quebrada de la coronada Que son las micro cuencas Del río Chore Chore Y eso llega directamente A la zona de las dunas Entonces lamentablemente Se han aprobado proyectos Donde son frigoríficos Que no han cumplido Con todos los procedimientos Y las normas Que corresponden Nos ha hecho consulta Pública en el pueblo Hay cierta deficiencia En cuanto a la aprobación De estos proyectos Y lamentablemente Todo el agua residual De las producciones Está siendo arrojada A las quebradas Eso pone alto riesgo De contaminación Esta zona tan vital Que es la zona de infiltración Está dentro Fuera de la UCPN Estamos nosotros A un kilómetro Más o menos de la línea De la UCPN De parque regional O más de arena Pero hay que considerar Que esta zona De drenaje Es el lugar Donde se aporta Y drena Todos los recursos Que se generan En la serranía De Naranjillo Y viene por supuesto De mucho más arriba Que es la serranía Del Parabano Damián Es importante Que la ciudadanía Conozca Si este informe Si esta información En realidad Lo conoce ya Nuestra gobernación De Santa Cruz Lo conoce ya Nuestros municipios La comunidad Ha hecho la denuncia A la gobernación Se ha solicitado informes Incluso a la alcaldía De la guardia Para que presente El plan de manejo Para que presente La licencia ambiental Y bueno No se ha tenido Ninguna respuesta No solamente Dando una respuesta A la comunidad Sino que creo Que la respuesta Es a toda la población Porque todos Nuestros hogares Dependemos del agua Que llega a través De las cooperativas Que tenemos Tenemos el servicio Que nos llega Hasta nuestros hogares Pero esta zona Es la zona Que aporta A esta zona Donde se infiltra El agua Y permite Que las cooperativas Puedan llevar El agua Hacia nuestros hogares Yo creo que es importante Que es una tarea De todos Cuidar el agua De Santa Cruz El cuidar el agua Para todas nuestras regiones Lamentablemente Estamos conscientes Del problema Pero no estamos haciendo Lo que corresponde Seguimos haciendo obras Que dañan el medio ambiente Estamos planificando Y diseñando obras Sin ninguna base De conocimiento real De los procesos Geohidrológicos Que tenemos En la llanura cruceña Es importante Primero conocer La región Interiorizarse De cómo funciona El ciclo del agua En nuestra llanura Para poder hacer Una gestión Territorial Responsable Lamentablemente Hasta ahora Adolecemos De una información Y también El interés De acercarnos A nuestras regiones Y ver Las problemáticas Que hay En cada una De las comunidades La Cámara Agropecuaria Del Oriente CAO Lanzó el programa Ecosistema De Bienestar Este busca Una producción Sostenible Este programa De ecosistema De bienestar Es un programa Que lo vine Trabajando La Cámara Agropecuaria De mostrar De mostrarle A la población Boliviana Que hay atrás De una bolsa De leche Que hay atrás De una bolsa De azúcar Que hay atrás De una producción De papa De quinoa De llama Donde Donde Vemos Que hay manos Que se esfuerzan Que trabajan Día a día Que se levantan De madrugada Que a veces Tienen que ir Hasta su lugar De trabajo Volver Y después Sacar sus productos Con inclemencias Del tiempo Y donde Tratemos de mostrar De que Estas 100.000 unidades Aglutinadas En la CAO Correspondiente A más de un 70% Que somos productores Pequeños No es cierto Hay un gran esfuerzo Hay una gran Masa familiar Que es la que lleva Los alimentos A todos los bolivianos Y donde Ahora En estos nuevos cambios En estos nuevos paradigmas Donde se trabaja Con el desarrollo sostenible Los tenemos que impulsar Tenemos que cuidar Nuestros bosques Cuidar nuestros Afluentes de agua Y cuidar Porque sin bosque Y sin agua No hay producción Entonces Este ecosistema Va a llevar A que Con estos videos Con este acercamiento De la CAO A todo Bolivia Donde la CAO Muestre su asociatividad Que tuvo Con sus 18 Sus sectores Que aglutina Mostramos Todo ese trabajo Parte pecuaria Agrícola Hortícola Frutícola Y que de repente En otro lugar Que no están asociados Comiencen por asociarse Comiencen a A sentarse Ya lo hemos visto En Pando Y lo estamos viendo En Tarija De que Al formarse Una asociación Que aglutinen a todo Tocan la puerta Y les abre Un alcalde Les abre Un organismo internacional Decían en Pando Vamos a trabajar Con algunos organismos Internacionales Para sacar Nuestros frutos Que recolectamos De la Amazonía De repente Lo hacen solo Con la castaña Pueden sacar Con azaí Con algunos Acá en el bosque Chiquitano Nuestra castaña Chiquitaña No es cierto Entonces Todo eso Debemos fomentar A que debemos Impulsarnos Con esa asociatividad Con los paquetes Tecnológicos También Que es otro Gran esfuerzo Que tenemos que hacer La invitación De repente A todas esas personas Que quieran conocer Más del sector productivo Para acercarse A esta cámara Yo creo que Ese es un buen punto Gracias a ustedes Los medios A vos Pablo Que tenés un programa Agropecuario Que acercás Al productor Hacia la población Y la población Hacia el productor Entonces Eso es lo que nos hace falta De repente mostrar Lo que hacen en el campo Y de repente en la ciudad No lo conocemos Y que la población Conozca De ese esfuerzo De ese trabajo Que hay atrás Miles de personas Para llevar el alimento A todos los bolivianos Y obviamente Nuestras demasías De portarlo Muchas gracias A todos los medios De comunicación Que difunden Nuestro programa Estamos en San Julián Estamos en Cuatro Cañadas Estamos también En Montero En San Pedro Estamos en Sagrado Corazón En San Ignacio Y abarcando Toda la chiquitanía Estamos en Los Valles También A través de Radio Hacer Y bueno Todos los medios De comunicación Que difunden Nuestro programa Estamos también En La Paz En El Beni En Puerto Quijarro Tenemos una cadena Muy grande De medios Que difunden Nuestro programa Para llevar A todas las comunidades Y provincias La información Que generamos Con mucha pasión Por el agro Muchas gracias A cada uno Y estaremos mostrándoles En qué medio Nos pueden ver Y los horarios Para que no se pierda Ni un programa De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Lubricantes El Cristo Distribuidora Muy remarcas Van lubricantes Schmea Grasa Feltas Enoc onderdeña Mete bas de prise Freedichikolni Enoc stuash Vi han schmea Van de marca Evora Petronas Lubrax Mobil Shell Amalie JPFB JPF Argentino Ipiranga Brutus Acron Castrol Rochefram Zo havi agraza Wat de huvendrog Uthalt Graza Van Torna Mesa En tomok Olle onderdeña Ingrasar Zo havi agra Feltas Feltas Van marca Man Van de marca Fram Van marca Wix En zo havi agra Vuta Feltas Refrigerantes En ochzo Vagondrog En lubricantes El Cristo Redentor Fengstu De basste Marcas Met de basste Prise Come Eva Vi feina ons En de avenida Quinto Anillo Zwaschen De Banzer En Beni Van de urnsul Van des de ne Verdeña 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 Propiedad Contacte De ondo Noma ZAS 09 337 7 A ZAS 09 337 7 A En lubricantes El Cristo Redentor La tecnologia De otro Mundo Está En Nuestros Suelos Cripton Expro El fungicida De amplio Espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima Protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan cada una de sus necesidades Adquiera 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 Yacto En uno de nuestros representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Nutrisol plus Nutrisol plus de solquifar El nutrisol Trae diferentes elementos Necesarios Para producir bien Tanto en la zona de la chiquitanía Como la zona del norte Es un producto hecho Para ser aplicado Al momento de la siembra Con elementos como Nitrógeno Fósforo Un alto contenido Potasio Azufre Manganeso Zinc Y boro Fertilizante de base Equilibrado con elementos esenciales Para las plantas Enriquecido con micronutrientes Especializados Como solquifar Hemos visto la problemática En diferentes zonas Eso nos ha motivado Para poder ofertar A los agricultores Diferentes formulaciones De acuerdo al cultivo Y de acuerdo a las necesidades Del suelo Tenemos suelos Bastante frágiles Que debemos cuidarlos Tanto en el tema De manejo Como de fertilidad Para asesoramiento técnico Llámenos Al 713-62517 Solquifar Soluciones químicas Empieza una cosecha Con un buen equipo La nueva línea de tractores Masa y Ferguzón Masa y Ferguzón Desde hace 175 años Brindándote equipos Que se adecúan A los trabajos de tu campo Elige las cosechadoras Masa y Ferguzón Y dale la precisión Que necesita tu cultivo Importa y garantiza Para Bolivia Sasi Asegure su siembra de trigo Con la semilla Premium de trigo Motacú de Prina Variedad cultivada Con los estándares Más altos de calidad Y con un riguroso Proceso de selección Alto nivel de vigor Y pureza Semilla de trigo Premium Motacú de Prina Productividad garantizada Contáctese y reciba Nuestro asesoramiento 756-09809 755-61564 Para mayor información Visite www.prina.com.bo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario En el marco de Alimenta 2023 Unión Agronegocios Brindó una charla técnica Acerca de la interacción Agricola-Ganadera Integração Lavoura-Ganadeira Pensando no cultivo De milho Consorciado Com braquiarias Ou pânicos É uma técnica Muito utilizada No Brasil E a Unión Principalmente Está tentando Trazer isso Difundir Essa tecnologia Aqui para a Bolívia Uma característica Marcante Que eu vi na Bolívia Os solos São muito férteis Aqui Então A possibilidade De O incremento Ao longo dos anos Eu creio Que não demora muito A Bolívia A patamares Tão bons Quanto o Brasil Quando for começar A fazer Novas tecnologias Sempre comece pequeno Nunca faz Uma área Muito grande Comece pequeno E vai conhecendo A tecnologia Muitos produtores Se frustram Porque Eles começam grande E dão tudo errado Então toda tecnologia De sementes De pastagem Tanto semente nua E a de Vanced É a Unión Que é a nossa parceira Aqui Todos os anos Se aumentam Muitas hectáreas A esta tecnologia E nós queremos Implementá-la Em Bolívia Dos razones fundamentales Rastrojo Sobre o cultivo Con todos os beneficios Que isto trae En o novo cultivo O cultivo principal Que vem a ser Uma soia Ou maiz E modificação De textura En o suelo Por a cantidad De raíces Que nós Logramos meter E romper E romper E romper Textura franco Arcillosa O arcillo Limosa Que é Uma gran limitante De producción Con esta tecnologia Se superan Esos dois grandes Obstáculos Que vienen limitando La producción De un cultivo Como la soia La semilla Y la tecnologia Ya está disponible En Unión Centro Veterinario Para todos Nuestros clientes Debemos Identificar Los mejores Productos Para cometer El menor Error Posible En su Proceso De integración Y La escoja De una semilla De buena calidad Es demasiado importante Porque está En riesgo Toda la operación De tu finca Las originales Soespia Divan Se puede comprobar Usted mismo Ganadero Puede tomar Un puñito Y hacer Una fricción Con sus manos Con las dos manos Identificar Si se deshace La incrustación Que es El blindaje Como llamamos Está permanente Desde Cuando Recibe El ganadero Y el agricultor La bolsa En su finca Y hasta el momento Que se siembra Llega al suelo Y se transforma En una plántula adulta Nuestro producto No se rompe Entonces Toda la tecnología Embarcada En este producto Entonces Eso todo Nos da Una Seguridad En Poner nuestra marca Nuestro nombre Soespia Divan Presente en Bolivia Los productores Cañeros Anunciaron Un tractorazo Ellos están Reclamando Al gobierno En el tema De etanol Realmente no hemos Podido llegar A un acuerdo No hemos Podido llegar A un punto De equilibrio Entre el gobierno Y el sector Cañero Que es dueño De la materia Prima Para la fabricación De etanol Entonces En este sentido Nosotros Declaramos Después de estos Siete días De espera Hacer un tractorazo Una manifestación Todos los sectores Que es el sector Cañero De todo el norte Integrado Entonces Realmente nos sentimos Muy decepcionados Tal vez Por no ser escuchados Se está planificando Hacer este tractorazo El día miércoles 13 Las rutas Van a salir del norte De San Pedro Van a venir Sumándose Las maquinarias Nuestros productores Para poder llegar Posiblemente Montero Si no es que También estamos pensando Llegar hasta la ciudad De Warren Es una medida Que de repente Nos obliga El gobierno En este momento Somos un sector Que necesitamos Tener la maquinaria En el campo Trabajando Pero de alguna manera Tenemos que también Hacer notar La molestia De este sector Lo volvemos a repetir Cinco años consecutivos El sector Ha sostenido Este programa De manera Con la fuerza Propia De cada uno De nuestros productores Ya es hora Que el gobierno También Nos entregue Parte de este programa El beneficio Que ha traído Este programa Al sector cañero Son 10 centavos De diferencia Lo hemos dicho En muchas ocasiones Estamos prestos A abrir A sentarnos En una mesa De diálogo Llegar a un precio Justo Para el productor Y sobre todo Garantizar Que este programa Continúa Por los próximos Cinco años Y garantizar El volumen Que está requiriendo Yacimiento Para la Zafra 2024 El ministro De economía Y el propio presidente Lucho Tendrían que tomar Cartas en este asunto Es muy importante Esta semana Ha estado haciendo Declaraciones El viceministro Zenón Flores Y lo han visto Ustedes En los medios De prensa Y ha reconocido El ahorro Que ha tenido el país Gracias a este programa De sustitución De importación Y un programa fuerte De sustitución De importación Es el etanol Entonces creemos De que nos están Dando la razón Lo hemos venido Diciendo muchas veces Son más de 700 millones De dólares Que ha dejado De salir del país Son cerca De 200 millones De dólares Que el país Se está ahorrando Con este programa Entonces simplemente Estamos pidiendo Que se reconozca Unos centavitos más Para que este sector Pueda seguir invirtiendo Y podamos garantizar Los volúmenes Que Yacimiento Necesita Para la Zafra 2024 La revista Santa Cruz Agropecuario digital De forma mensual Ya está disponible Para todos ustedes Estamos preparando El anuario 2023 Será muy interesante No se lo pierda Si usted quiere ver Todas las revistas Que realizamos Puede buscarnos En ISU Como Santa Cruz Agropecuario Y también por supuesto En nuestras redes sociales Busque ahí La revista Santa Cruz Agropecuario Y tendrá todas Con información actual Para que usted Tenga información técnica Que le sirva Para su trabajo En el campo Y por supuesto Tenemos también El boletín digital SSA Lo sacamos de forma Semanal Todos los martes Es enviado A nuestros grupos De WhatsApp También lo publicamos En nuestras redes Si usted quiere recibir El boletín digital Y la revista digital Puede escribirnos Al número de teléfono 763-06975 763-06975 Envíenos un mensaje Para que nosotros Le enviemos El boletín digital De forma semanal Y la revista digital De forma mensual Ya volvemos Con más de Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Con Santa Cruz Agropecuario La tecnología De otro mundo Está en nuestros suelos Krypton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Más residualidad Con óptima protección Krypton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Contar con máquinas Y soluciones De calidad Y tecnología En la agricultura Es esencial Y Yacto Tiene más de 70 años De trabajo Junto al productor Agrícola Sea para pulverizar Los cultivos O para fertilizar El suelo Estamos siempre A su lado Ofreciendo soluciones Que atiendan Cada una De sus necesidades Adquiera Su Yacto En uno de nuestros Representantes En Bolivia Yacto Nuevos tiempos Nuevas soluciones Crecer 500 Crecer 500 Es un fertilizante Foliar nitrogenado Formulado con micronutrientes Y fitohormona ana Ideal Para etapas iniciales Y vegetativas Del cultivo Mejora la calidad Cantidad Y durabilidad De hojas Aplique crecer 500 En etapa vegetativa Con dosis de 700 A un kilogramo Por hectárea Para obtener Un buen desarrollo Y crecimiento De las plantas Crecer 500 De micro Fartiza Calidad que genera vida Distribuye Microforte Nutre tu campo hoy Mayor información 784-59700 O al teléfono 3-33-55011 Asegure su siembra De trigo Con la semilla Premium De trigo Motacú de Prina Variedad cultivada Con los estándares Más altos De calidad Y con un riguroso Proceso de selección Alto nivel De vigor Y pureza Semilla de trigo Premium Motacú de Prina Productividad Garantizada Contáctese Y reciba Nuestro asesoramiento 756-09809 755-61564 Para mayor información Visite www.prina.com.bo Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Dos manos No bastan Para lograr un cambio Dos manos No bastan Para preservar La tierra Para asegurar Que no falten Los alimentos Y garantizar Mejores condiciones De vida A las futuras Generaciones Se necesitan De todas Las manos Los productores No somos Unos cuantos Somos muchos Somos la primera Línea Contra una crisis Que afecta Al mundo entero Con tecnología Con esfuerzo Y respeto La caos Suma Todas las manos Que luchan Por el país Nos nutrimos De la experiencia De los demás Para generar Ecosistemas De bienestar Aquí estamos En un lugar Donde produce El durazno Es bastante Sacrificado Imagínense Que hay que levantarse En la mañana Para poder Cosechar el producto Luego seleccionar Hacer llegar En buena calidad Hacia los mercados Hacia el consumidor Es difícil Es difícil Y aquí el pequeño Productor Pues lo único Que espera Es la cosecha Que produzca Para poderse sostener Se produce Harta papa De aquí Y esto es lo que Abastece mayormente En Santa Cruz De aquí sale Harta producción Y eso es Para las familias De allá Para la alimentación De ellos Sembramos poco Pero somos Varios productores Digamos Así que entre todos Aquí nos apoyamos Y agradecer En realidad A la caos Que se está Preocupando Por los valles Cruceños Tenemos 375 animales En total Y entregamos Diario de leche 1300 litros Esto es Como usted dice Un eslabón De la cadena La calidad De la leche Se garantiza Por el manejo Que hacemos Generalmente Que la leche Tenga calidad Estamos con una calidad De triple A De triple A Que son tres Como es triple A Tiene que estar fría Tiene que estar Sin celdas automáticas Elevadas Y limpias Esos son los tres Nosotros somos cañeros Hace ya por lo menos Unos 20 años Toda mi familia Es como un negocio familiar Todo con la tecnología Ya tenemos El uso de drones Ya la cosechadora Ya es mecanizado La siembra También ya es más mecanizada El cultivo De la caña de azúcar Nosotros normalmente Siempre lo vemos En la bolsita Que dice Ahí 5 kilos Un kilito de azúcar En la mesa Pero Este Es un trabajo Laborioso Con paciencia La caua Aglutina A 70 mil afiliados La mayoría Pequeños y medianos Productores Manos valientes Y trabajadoras Que se unen Para garantizar La provisión De alimentos En el país El trabajo No es fácil Pero juntos Logramos Grandes resultados Y es que En el campo Todos nos damos La mano Siempre el campo El campo Es lo mío No lo cambiaría Muchas gracias A todos ustedes Por acompañarnos En esta hora De información Agroproductiva Desde Argentina Nuestro director Les manda También muchos saludos Ya tendremos Información de calidad De nuestro sector Para el cono sur A través de la región Agropecuaria Y también para Bolivia A través de Santa Cruz Agropecuario Gracias a Nibol Con su camioneta Fotón Que nos transporta A todas las propiedades Y todos los lugares Para que nosotros Podamos llevarles a ustedes La información Que nos apasiona La información Del sector agropecuario Gracias Nibol Fotón Con nosotros será Hasta el siguiente Fin de semana Santa Cruz Agropecuario Llegó a ustedes Gracias a Bayer Sol Kifar Yacto Sassy Productive South Profel Lubricantes El Cristo Prima Prima